la carretera padre la casa guayabal con un puente de 440 kilómetros un puente de 440 kilómetros un puente de 440 kilómetros y buscando por donde entre el agua poco es que vamos a resolver todos los problemas que ustedes están mencionando hola a todos gracias por acompañarnos recordarle compartir con sus amistades este programa donde hacemos denuncia día a día invitar a sus amistades a que nos sigan a través de youtube esto es new york es otra cosa periodismo de alto nivel sin compromiso más que con la verdad orientando a la población en todos los órdenes para que no le cuenten tome nuestro link está apareciendo en algunas respuestas toma el link copie lo envíelo a sus amigos mientras más personas reciben la información pues más personas van a estar más clara a la hora de salir a votar en las elecciones venideras y evitar que nos sigan acorralando y que perdamos el país recuerden se es muy fácil se suscriben cuando entren a youtube se suscriben y le dan a la campanita y cada vez que nosotros subamos un material informativo por aquí usted va a recibir una notificación informándole que hay un cambio en la página hoy quiero iniciar compartiendo estos vídeos de ranfis domínguez trujillo y luego vamos al mambo hermanos hermanas hace algunos minutos salir el programa matutino de el nuevo diario en ese programa abordamos el tema de las alianzas y yo aseveré incluso que no había aprobado ningún pacto con una facción específica ante el planteamiento de los periodistas sin embargo saliendo del programa empecé como de costumbre a leer los medios noticiosos y de comunicación y me encontré con unas noticias que determinan que el partido nacional voluntad ciudadana firmó una alianza municipal con el partido de gobierno entre otros partidos más sin mi conocimiento sin entrar en lo favorable o desfavorable de esos acuerdos aún aclarando que evidentemente al tratarse de pactos municipales esas alianzas no apoyan a ningún partido sino que apoyan específicamente a un candidato o a un grupo de candidatos puntuales y sin que esta aclaratoria se pueda interpretar como un pronunciamiento a favor o en contra de ningún partido es mi obligación manifestarme como siempre lo he hecho de manera coherente y siempre honesta aclarando que yo no aprobé esos pactos y de hecho ni conozco los pormenores de esos alegados acuerdos pero los estamos investigando de ser ciertas estas noticias es importante precisar que un partido político no tiene dueño y que por contrario siempre debe imperar la voluntad de la mayoría lo que no tengo claro en este preciso momento es cómo se lograron pactar esas alianzas y con la anuencia de quién o de quienes pero estamos inquiriendo respaldado por un acuerdo que se firmó y que establece que citó las boletas electorales a los diferentes puestos de elección popular serán elaboradas de común acuerdo entre las partes a nivel congresual y municipal termina la cita es lamentable que nuestro sistema político ha decaído a tal punto de que muchos incursionan en la política buscando saciar intereses particulares ignorando por completo que en todos los procesos deben imperar los intereses colectivos es por esto que decidimos lanzarnos al ruedo político pues para transformar al país hay que corregir los errores en el ejercicio político la transparencia es un elemento para mí sin ecuanón la intención mía en este breve espacio es simplemente fijar mi posición para que todos tengan muy claro que yo no hago absolutamente nada escondido siempre me he manejado con transparencia y coherencia y esto jamás va a cambiar ustedes me han preguntado el porqué de estos alegados pactos y les quiero reiterar que yo no aprobé esos pactos los estamos investigando y tan pronto como logre precisar las informaciones del lugar cuando haya podido sopesar el significado y la trascendencia de las disposiciones de esas alianzas fijaré mi posición y me pronunciaré al respecto gracias por su confianza en mí y su apoyo irrestricto a este proyecto que es de todos nosotros jamás defraudaré esa confianza ni la amistad que ustedes me han demostrado siempre que dios nos bendiga a todos y que viva por siempre la república dominica ranfis dice acuerdos del pnbc con el pld se hicieron a sus espaldas si bien es cierto que el candidato presidencial del partido nacional voluntad ciudadana pnbc ranfis domínguez trujillo al referirse a las alianzas hechas por su partido reafirmó que se hicieron a sus espaldas y que está sopesando la situación para referirse al tema a mí ha dicho ranfis trujillo me fueron a plantear esos pactos y yo los rechacea como de lugar este es un proyecto independiente transparente y siempre ha sido y seguirá siendo así dijo ranfis trujillo en ese sentido ranfis también subrayó que aliarse al partido del oficialismo es una incoherencia porque desde hace dos años viene haciendo oposición cuando vemos esto uno piensa realmente lo sabía realmente lo engañaron realmente lo vendieron ante estas preguntas vale la pena entonces uno también preguntar se necesita coherencia para poder hacer un trabajo firme un trabajo que vaya acorde que vaya acorde con la realidad que tiene que ver con el futuro político de este joven ciudadano del país este joven que trae una estela de acusaciones atraviesa por el apellido pero que no deja de ser una pieza importante en el trayecto histórico que hoy está viviendo la república dominicana ranfis no ha sido lo suficientemente claro con relación al el famoso pacto este por candidaturas municipales y congresionales o congresuales a que ha arribado el pnbc con el pld urge pues una respuesta de ranfis sobre estas alianzas del pld y el pnbc la espera desespera dice un refrán popular porque nos sumerge en una atmósfera de incertidumbre desconfianza e intriga que puede terminar en irritación y hacer que explote la peor parte de los dominicanos es una reacción natural una respuesta fisiológica si se quiere ante la posibilidad de un engaño la noticia sobre la alianza del partido nacional voluntad ciudadana pnbc con el pld cayó a los rancistas como un balde de agua fría que está apagando las llamas que les impulsan a seguir luchando por su candidatura presidencial muchos han confiado en ranfis algunos incluso han rechazado dádivas para no ser cómplices del engaño y la traición contra el sufrido pueblo dominicano por parte de los líderes políticos de ese país de aceptar esta alianza al pueblo le quedará la duda si creer o no en los rumores que desde hace tiempo circulan en las redes sociales de que su proyecto político estaría financiado por danilo medina quien lo creó para desviar la atención de los problemas que estaban asfixiando su gobierno especialmente por el caso o de brech tiene que ir banar vino muy fino ranfis dominguez trujillo porque se la está jugando todas si se mantiene en silencio el malo si es muy fuerte es malo también por en tal sentido tiene que saber cómo va a enfrentar para no perder el trabajo realizado a veces a veces hay que perder una batalla para ganar la guerra sobre todo en un país con elecciones cada cuatro años para un candidato que realmente está interesado en su pueblo y no en beneficios personales es preferible que ranfis al verse traicionado si realmente una traición es preferible que espere y se mantenga haciendo oposición y no haga alianza con quien lo ha traicionado para nadie es un secreto que los días por venir van a ser muy difíciles en la república dominicana y si el pld baja del solio presidencial por la vía que fuere el presidente que llegue va a encontrarse con muchos problemas muchos pero muchos problemas que no va a poder solventar para bien de la población dominicana en tal sentido no hay por qué apresurar el paso si se puede esperar y se tiene la juventud y la capacidad que se enfrenten en el dime indirete y en lo que va a pasar para luego entonces reorganizar todo y saber cómo se va a aplicar la ley a cada quien en tal sentido esperamos que ranfis no se deje influenciar por aquellos que sólo les interesa obtener posiciones gubernamentales para insertarse en el grupo de privilegiados que succionan los recursos del estado sin importarles la suerte de los demás y la suerte de los desprotegidos que son la mayoría en la república dominicana su apellido como le decía al principio es una marca país aunque algunos los satanizan es un referente de orden nacionalismo seguridad ciudadana y respeto a la ley sin lo cual una sociedad se convierte en una selva como lo que está pasando ahora donde rige la ley del más fuerte manteniendo a la mayoría que son los más débiles oprimidos en todos los órdenes granfis domínguez trujillo debe de pensar en esa mayoría y en quienes han invertido tiempo y dinero para llevarlo al nivel de simpatía en el que se encuentra los que se han dedicado a trabajar en cuerpo y alma por su candidatura con la esperanza de que llegue al poder un hombre que frente a la corrupción caldo de cultivo donde ha crecido la delincuencia la criminalidad y la invasión haitiana en todo ese contexto rancis ha sido visto como una luz al final del oscuro túnel en que hemos caído los dominicanos despertando en una gran mayoría el entusiasmo de cientos de miles que ven en el joven político una esperanza es urgente que ranfis le diga al país si está con la mayoría del pueblo o con sus verdugos que aclare de una manera vía afuera total la realidad de este acuerdo que se firmó y si realmente él sabía o no sabía si se siente traicionado si se siente engañado por la gente de cohen y la gente del pnbc se está jugando el destino del país y la mayoría la gran mayoría de dominicanos anhelan un cambio en la estructura de gobierno porque el país se cansó del pld porque el país se saturó de los tradicionales porque el país no tolera más engaño de los políticos que solamente van a palacio a buscar dinero y hacer rico a sus familiares y a sus abllegados mucha gente cree en ranfis trujillo mucha gente está esperanzada en un cambio con él y si lo han traicionado él debe ser totalmente diáfano repito para que los dominicanos produzcan el cambio eso sí salir del gobierno del pld y del partido del pld y que el que llegue entonces marque la ruta para unas elecciones venideras entonces venir con la juventud con la capacidad y con el talento de alguien que entienda que el mundo cambió por lo tanto en política lo que usted no puede es desesperarse porque como decía un político argentino el general juan domingo perón una cosa es mandar otra cosa es dirigir y otra cosa mayor es gobernar tal sentido es hablar claro qué pasó y tratar de que la gente se enrumbe a la marca que a partir de ahora pueda lanzar les ranfis dominguez trujillo para inclinar la balanza donde él entienda que podría ser más cómodo para su futuro su imagen de patriota y nacionalista ha quedado seriamente empañada en estos días con este pacto raro que ha hecho el pnbc con el pld aún sea a través de las congresionales y las municipales y ha quedado empañada porque el mismo ranfis ha dicho que no sabía que él había rechazado eso entonces ha demostrado que no tenía control del partido con el cual había llegado a un acuerdo y este lío de ahora más el del pdi no le favorecen no le favorecen entonces tiene que ser lo suficientemente inteligente y lo es para dar un paso firme que oriente a su militancia y que quite la nebulosa de que él sabía o de que danilo estaría detrás de su figura y de su trayecto político no puede permanecer evadiendo el problema porque perderá la mayor parte de sus simpatizantes eso lo sabe eso lo sabe muy claro ranfis domínguez trujillo los seguidores de este líder que es ranfis domínguez trujillo tienen que ser también un poco más pasivos tienen que evitar confrontaciones que en vez de sumar lo que le van a producir es resta al movimiento de ranfis domínguez trujillo la situación por la que está atravesando su líder no es la más halagüeña porque lo ha puesto de cara a la nación en momentos que el país políticamente está muy confuso la situación no anda bien la situación no está clara y es deber de todos crear conciencia para ver si ranfis no va a la presidencia hacia dónde van a dirigir esos votos y cuál sería la ruta a seguir marcada por su líder leer investigar estar preparado para lo que sea si es para que ranfis siga amén pero si es para esperar cuatro años entonces prepararse como manda la ley para producir una estructura política que realmente de al traste con toda esta corrupción y que se pueda al final del túnel ver la luz pero para esto se necesita calma tacto y prudencia ranfis domínguez trujillo en tus manos está el destino de miles de personas en tus manos está el destino de tu trayectoria futura como político y en tus manos está el crecer como líder político o sepultar de como otro de los tantos que se convirtieron en bisagra de la política dominicana es responsabilidad tuya emerger con mucha fuerza y aclarar que realmente pasó en este acuerdo que se firmó y que según tú no se contó con tu aval tienes toda la de ganar pero también todas las de perder la república dominicana está sentada sobre un polvorín que en cualquier momento puede estallar y solamente un político abusado que mire más allá de sus narices y observe más allá del horizonte podrá al final del día alzarse con el santo y la limosna piénsalo medítalo con calma hurga la historia recuérdate que no eres tú que son miles de los que te siguen que esperan de ti lo mejor y más que eso parte de tu familia también está esperando que tú rescate el apellido de tu abuelo y muchos dominicanos también así es que claridad paciencia tacto pero dile al pueblo dominicano realmente qué pasó y cuál será el destino de tu carrera política de tu futuro político y hacia dónde se encamina el trayecto que tú persigue si no es ahora que sea en el 24 pero de todas maneras mientras más clara está el agua menos problemas hay para los que te siguen y mejor para evitar la turbulencia que queda cuando se dan golpes tan fuertes como el que estamos viendo de algún lado salió el chichón y es a ti que te corresponde ponerle el cascabel al gato muchas gracias no se olviden de compartir esta transmisión de mandársela a sus amigos de copiar el link y compartirlo con los demás new york es otra cosa por tv nc tv así es que compartan díganselo a los amigos y vamos a continuar denunciando las cosas como son caiga que en caiga i